La Secretaría de Infraestructura de Cali entregó detalles sobre la situación de dos puentes peatonales que tienen que ser reparados debido a que sufrieron averías. Este puente ubicado en la calle Quinta con carrera 13 fue cerrado de manera preventiva inicialmente por los bomberos por agrietamientos que se generaron debido al exceso de peso luego de las celebraciones del ascenso de la América. Sin embargo las cintas fueron retiradas al parecer por la comunidad. Para pasar claro porque pues mire uno cómo va a atravesar ahí, eso es incómodo. No tenemos cómo pasar, queda el otro puente que es de los carros, es muy peligroso. El Secretario de Infraestructura aseguró que se cerrará definitivamente. Y con tránsito estamos en este momento estructurando un plan de manejo para poder permitir y brindarle a la ciudadanía la posibilidad de que cruce la calle Quinta a la altura de la carrera 13. La idea, la solución más viable que estamos viendo en este momento es instalar un semáforo peatonal. Mientras tanto el puente del Club Noel permanece inhabilitado desde hace cuatro meses y nada que lo arreglan, lo que pone en riesgo la vida de niños y adultos. Sería bueno que lo organizaran porque vea uno va a pasar con sus hijos, más de uno va a necesitar el puente y pues lo tumbaron y quedó como, lo tumbaron ahí y ya quedó igual. No le importa si la gente necesita pasar, nosotros necesitamos el puente peatonal tanto como yo lo necesitamos todos aquí en Cali. Horrible porque es que necesitamos pasarnos de allá hacia acá, entonces el que no haya puente es atravesarse uno la carretera esperando que lo coja uno con un carro o algo. El secretario precisó que está en construcción. El puente en este momento está en construcción por parte del contratista, en la planta del contratista se está construyendo el puente y la información que le ha dado el municipio es que a mediados o a finales de diciembre ya estará instalado el puente en la calle Quinta. La Secretaría de Infraestructura contrató un estudio para la reparación de 22 puentes en la ciudad que iniciará el próximo año.